hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente william gameplays espero que estés de lo mejor tenemos este problema en mi cuenta de netflix de mi smart tv me sale error conectando a netflix código n w-2-5 estuve investigando me dice que reconectando 90 segundos ya más salió como cuatro veces estuve investigando y esto dice que pueden ser dos problemas conexión con los servidores de netflix desde el desde tu ubicación obviamente con tu red de internet y cierro la aplicación vuelvo a entrar y el problema persiste apague mi internet y volví lo conecte y el problema persiste porque cuál es la solución aquí que se refresquen todos los parámetros de red pero no de tu no de tu operador de internet ni de tu router ni de tu móvil sino de tu dispositivo en este caso si también te llega a pasar en el celular mira vuelvo y entro y vuelvo y pasa lo mismo ok vamos a esperar que pasen los veintitantos segundos y entonces la solución es esta vamos a ver y se cayó de todo pero hace un momento que esto se me cayó ay dios mío espérate un momento ya 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 está ok que haces desconectas o apagas tu televisor en este caso si es un celular lo reinicias o lo apagas pero no lo reinicien lo apagas lo esperas unos dos minutos vuelves y lo enciendes este es mi televisor premiere wet ops es el sistema operativo de este ok ya encendió entonces vamos a entrar nuevamente en netflix y esto debe funcionar vuelvo y repito se tiene que refrescar los parámetros de red de tu dispositivo ok ok entonces vamos a entrar en netflix y aquí estamos ingresando en netflix normal después de dos minutos como dije que apagabas el televisor esperamos unos momentos no tienes que llamar a nadie refrescar ni desloguearte nada no 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 inventes no inventes no te pongas no 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 te compliques la vida por favor ok ingresamos esperamos unos momentos a que cargue aquí está ingresando netflix y listo aquí me salen mis perfiles que salen mis perfiles voy a escoger el mío obviamente hay como es una cuenta para la familia y listo y aquí ya me está funcionando aquí ya me está funcionando obviamente no te puedo mostrar muchas imágenes ni vídeos aquí está cargando esperemos a que se cargue completamente todo y listo y aquí estoy navegando en netflix de manera normal y cotidiana sin ningún problema vamos a ver si pongo algún algún vídeo para ver si corre para que ya salió y pero no corre nada no no corre ningún streaming no corre ningún vídeo ninguna película ninguna serie vamos a hacer la prueba obviamente obviamente sin mostrar nada aquí está dale un like al vídeo suscríbete a nuestro canal déjame un comentario si te sale otro error o no pudiste hacerlo y te buscaremos o trataremos mejor de buscar una solución bueno aquí está netflix quita todo carga bien vamos a entrar en esta serie que me gusta mucho black lights la lista negra redington y aquí está bueno mi gente esto ha sido todo nos mostramos mucho molesta el copyright suscríbete adiós